La lectura no es algo del todo agradable para muchas personas, especialmente para nuestros estudiantes. Reina, buenos días, bienvenida a Levantate a Bolivia. ¿Cómo estás Martín? Muy buenos días. Bueno, Citex es una corporación internacional, es la Corporación Internacional de Talentos para la Excelencia. Ajá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un programa especializado que se llama Lea América. Es un programa, tú hablabas de lectura, cuando se habla de lectura normalmente dice, ¡Ay no, esto es otra vez para leer! No, nosotros lo que les traemos es un sistema avanzado de aprendizaje y alto rendimiento. ¿Por qué hablamos de aprendizaje y alto rendimiento? Primero, porque vamos a mejorar los niveles académicos en cuanto a los niveles de comprensión, retención, velocidad, pero lo más importante Martín, en todo lo que se refiere a la parte de concentración y atención, por eso tengo dos invitados el día de hoy. Sí, vamos a la bienvenida. Alto rendimiento, perdón que te corte, alto rendimiento, porque no solamente vamos a mejorar la parte académica, que es la que nos preocupa a todos, sino vamos a poder mejorar el rendimiento en todas las áreas que nosotros tenemos, áreas académicas, laborales, estudiantiles, en el caso de los niños, y hasta deportivas. ¿Por qué? Porque los niveles de concentración nos ayudan en todo. Porque la vida del ser humano es leer, es leer a través de libros, de textos, de computadoras, de contactos. Pero para hablar un poquito más de aquello, la bienvenida a Carlos Guardia, que es coordinador académico nacional de Citex. Carlos, buenos días, bienvenido. Y a Bismarck Medina, que es un estudiante que ha aceptado la invitación de Citex. A ver, Carlos, ¿qué se hace con la gente como Bismarck que deciden acercarse a Citex? Claro que sí, muy buenos días a todos los televidentes. Es importante aclarar el tema de cómo la persona va desarrollando todas estas habilidades. Lo importante en la persona es que vaya desarrollando la habilidad de interpretar la información. Porque como tú muy bien decías, la persona está expuesta constantemente a leer, pero a leer a través de todos los sentidos. Porque leemos a través de la vista, a través del tacto, a través del olfato. Toda esa lectura debe ser efectiva y debe ser interpretada de manera adecuada. Pero no solamente eso, conceptualizar también de manera adecuada. Tener un concepto claro de toda esa información que me permita conjugar un argumento y eso que me sirva para luego aplicarlo. ¿Cuándo yo voy a poder aplicar toda esa información o toda esa lectura de información que yo tenga? Cuando yo consiga aprender de todo lo que estoy recibiendo. Que se considera un aprendizaje efectivo, un aprendizaje que yo pueda aplicar en las respuestas. Respuestas que deben ser rápidas, precisas y con un esfuerzo apropiado. Cosa tal que me convierte en una persona eficiente. Y una persona eficiente, obviamente debe ser una persona eficiente en el colegio. Que se reflejen los buenos resultados académicos. Una persona eficiente en la universidad, que se vaya a formar como un buen profesional. Una persona en el campo laboral, que obviamente haga mucho más en menos tiempo. Que tenga buenos resultados en cuanto a lo que es la parte de su profesión. Y obviamente esto que se traduzca en algo importante y que le permita alcanzar todos los objetivos que se trae en la vida. Y obviamente que esto va a ser un gran apoyo para los papás, como también ya para uno en la vida profesional. Claro, porque nos preguntamos como papás y decimos, bueno, mi hijo quizás a la quinta lectura de la lección va a aprender igual que otro. Exactamente, y nos sentimos como felices, ¿no? Es tiempo invertido, es tiempo que los chicos quizás están resignando a hacer otro tipo de actividades. Y para eso voy a hablar con Bismarck, por favor, Carlos. Bismarck, la verdad, ¿te gustaba leer? Sí, me gustaba leer, pero... ¿Qué pasaba cuando leías? No comprendía los textos muy bien cuando leía y tampoco leías rápido. Leías lento. Acá no buscamos velocidad, buscamos efectividad de la lectura. La velocidad es un plus. Ah, bueno, eso se lo logrará con la práctica. Pero lo más importante es lograr la comprensión, lo que te va a comentar. A ver, Bismarck, ¿te gustaba? Tú tenías ganas de, pero te encontrabas o tropezabas con problemas. Sí, volví a leer el mismo texto dos o tres veces. Sin querer, no quiero que me digas la unidad educativa, pero en tu colegio no te enseñaban técnicas de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Te decían, tienes que leer esto y listo. Sí, eso nomás. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Citex, Bismarck? Dos meses y medio. Dos meses y medio. Uno diría, no es mucho, está empezando, pero ¿hay avance, Bismarck? ¿Tú notas? Sí. ¿Sí? En lenguaje y en sociales me ha ayudado mucho. ¿Cómo cuánto crees tú? Tu misma evaluación. ¿Cuánto habrás mejorado en porcentaje? Un 50%. ¡Epa! En dos meses es... Dos meses y medio. Es alto. Es alto este rendimiento. Que quizás Bismarck, si hubiera empezado antes, no hubiera tropezado con estos problemas. Exactamente. Esto debería ser parte, pienso yo, es una opinión muy personal, debería ser parte de la educación de nuestro país, pero no se la da, lamentablemente, así que tenemos que acudir a empresas como Citex. Exactamente, que tenemos programas especializados, que aplicamos técnicas de superaprendizaje. Nosotros, como te decía, somos una corporación internacional. Estamos en México, Colombia, Perú, Bolivia y acá en Bolivia estamos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Trinidad. Ahora, Reina, te voy a cortar. No buscamos superniños, superhumanos. No. Buscamos solamente potenciar las habilidades que tienen los niños. Precisamente, por eso llamamos alto rendimiento. Exacto. Que tengamos un rendimiento completo en todas las áreas que nosotros manejamos. precisamente el día de hoy, traigo algo especial. A ver. Nosotros hemos manejado campañas para la Ciudad del Alto, para la Ciudad de La Paz y nuevamente estamos en ese tren. Hoy, todas las personas, todas las personas que nos llamen al 2-11-8727, 2-11-8727, 7-40-00-3-50 y que sean de la Ollada de La Paz y la Zona Sur. La campaña, la promoción del día de hoy va a ir exclusivamente a la Zona Sur, la Ollada de La Paz, que nos llamen. Van a tener, primero que nada, vamos a hacerles un diagnóstico, es un diagnóstico de rendimiento. Vamos a ver cómo estamos. Ok. Cómo estamos en ese momento. Qué nivel estamos. Qué nivel está para usted, señor, para el señor que quiere saber cómo está usted, que quiere saber cómo están sus hijos. Ajá. Un diagnóstico especializado de rendimiento. Ya. Vamos a hacerlos a todas las personas que llamen, 2-11-8727, 7-40-00-3-50. Están saliendo en videojera. Y al mismo tiempo, la promoción, la campaña que estamos empezando el día de hoy, es que todas las personas de Zona Sur y Ollada de La Paz van a tener una ayuda estudio para que puedan hacer el programa con nosotros. Cuando dicen ayuda estudio, ¿pero qué será? O sea, si usted va normalmente a hacer una inversión así, se va a reducir así. ¿Por qué? Porque lo único que van a invertir es su material. Nada más. Todo lo que es la parte académica altamente especializada, va a estar subvencionada por nosotros. Entonces, todas las personas que llamen en este momento, 2-11-8727, 2-11-8727, 7-40-00-3-50. Pueden llamar, mandar un mensaje con su nombre, si solamente lo quieren hacer, o hagan timbrar al celular, y van a tener el diagnóstico de rendimiento, la ayuda estudio, y si usted se inscribe hasta el día viernes, una persona de su familia va a ir con una beca completamente gratis. Vale decir, puede ser Bismarck y su hermano o hermana. Exactamente. Puede ser Bismarck, su hermano. Puede ser el señor Juan con la esposa. Papá y hijo. Puede ser Martín con la esposa, con su hijo. No hay problema. Todas las personas que llamen. Carlos, el momento que nosotros, y permítame utilizar la expresión, entregamos a nuestros hijos, ¿en qué tiempo ya podemos ver? Nos ha hablado Bismarck, dos meses y medio aproximadamente. Pero ¿en qué tiempo podemos culminar un buen curso tranquilo, sin tiempo, sin premura en Citex? Claro que sí, de manera óptima el programa puede ser desarrollado en cuatro meses, ya alcanzar el 100% de los resultados, y obviamente mostrar... De ahí en masa, es un alto rendimiento que cada uno lo trabaja. Correcto. Bueno, una vez más los teléfonos, por favor, Reina. Claro que sí, 211-8727, 211-8727, 740-00-350. Para la pregunta que tú hacías, el programa tiene cuatro niveles. En el primer nivel van a estar manejando un promedio ya de 500 palabras por minuto. Segundo nivel están manejando un promedio entre 800 a 1.000 palabras por minuto. En el tercer nivel, hasta 1.600 palabras por minuto. Cuando terminen el programa están manejando más de 2.000 palabras por minuto, con un 100% de comprensión, retención y tener un nivel de equilibrio en concentración y atención. 211-8727, 211-8727, 740-00-350. Lo único que tiene que hacer es marcar, dejar una llamada perdida, enviar un mensaje al celular 740-00-350. Va a tener su diagnóstico de alto rendimiento, la ayuda a estudio, de tal manera que lo único que va a invertir es su material de edad. Nada más. Y si usted se inscribe, señor, ya sea para usted, para su hijo, una persona de la familia va a tener una abeja completamente gratis con todo. Porque este no es un regalo para papá, este no es un regalo para uno mismo, es decir, mijoleta. No, sino es el aprendizaje, el tiempo que ellos mismos van a ahorrar y van a poder invertir en otro tipo de actividades. Muchísimas gracias a Reina, a Carlos y a Bismarck. Felicidades, Bismarck, por habernos acompañado. Esta es una opción que te ofrece Citex a través de Levantate Bolivia. Juan Carlos, tenemos más.